Y nuevamente con ustedes, con más fuerza que nunca, el solitario del amor, en tu primer volumen, escúchalo. Baila, baila, curi kinga, baila, baila, curi kinga, curi kinga de mi vida, curi kinga de mi vida, curi kinga de mi amor. Baila, baila, mi huambrita, baila, 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 mi huambrita, curi kinga de mi vida, curi kinga de mi amor. Baila, baila, curi kinga, baila, baila, curi kinga, curi kinga de mi vida, curi kinga de mi amor. Baila, 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 mi huambrita, baila, 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 mi huambrita, curi kinga de mi vida, curi kinga de mi amor. Baila, 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 curi kinga, baila, baila, curi kinga, curi kinga de mi vida, curi kinga de mi vida, curi kinga de mi vida, curi kinga de mi amor. Baila, 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 mi huambrita, baila, 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 mi huambrita, curi kinga de mi vida, curi kinga de mi amor. Para todos mis amigos, para Son Candela, en especial para Efraín Flores